Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la mejor disco del momento, Chaos Discotex, Chaos, con un concepto innovador, que evoluciona todos los otros generados hasta el momento, la, la mejor música. La playa, alteramos tu adrenalina, esto es, Chaos Discotex, el epicentro de la música, es este momento, Iniciando, Iniciando. ¡Gracias! Salta y detrás, arriba y abajo 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 Dirty bitch 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 Para que sientas 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 Música Me he tomado la libertad de hacer esto como un gran recuerdo para todos mis ancestros, porque mis raíces son africanas. Música 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 ¿Qué es esto? No, 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 no. What's this now? El sonido es cultura El ritmo es sabor Abre tu mente Escúchalo El ritmo es sabor El sonido es cultura El ritmo es sabor Abre tu mente Escúchalo El ritmo es sabor El ritmo es sabor El ritmo es sabor Motherfuckers, go! El ritmo es sabor 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 El ritmo es sabor